La sexta caravana migrante de 2021 se está formando y saldrá este 18 de noviembre de Tapachula para unirse a la quinta caravana que ya llegó al estado de Oaxaca, informó Irineo Mujica, dirigente de Pueblos Sin Fronteras, quien aseguró que también una más se forma en Veracruz. Esta caravana va con todo y no solo va con todo, tiene ocho días para ver cómo va a poder con otras dos caravanas, una que viene de Coatzacoalco y otra que viene de Tapachula y la que viene de Tapachula viene con nosotros mismos porque son los mismos que ellos han deportado, así es de que exhortamos al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional que se retiren y dejen de estar tratando de estrangular esta caravana, porque la verdad lo que han hecho es volvernos más fuertes. El activista informó que durante el trayecto de Chiapas a Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración ha detenido a unas 200 personas, pero declaró que es falso que esto haya debilitado el contingente y que ahora está integrado por 800. Es falso que Migración esté realmente, uy, que la caravana se esté, o sea que la gente se esté entregando y qué bueno si les está dando tarjetas, ahora quiero saber cuál de ellos está libre, porque yo tengo y estoy dando las listas de las personas que tienen detenidas, tienen 200 detenidas en Tuxtla, tienen otro montón de familias que les prometieron tarjetas, ¿dónde están esas personas? ¿Quién las tiene? Partieron el 23 de octubre de la frontera sur y de acuerdo con sus estimaciones, salieron unas 2.000 personas de nacionalidades como Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Venezuela, entre otros. Así como han detenido y deportado, también se han unido migrantes que están en otros lados. Ellos sí han capturado a muchas personas, también, y sí es cierto que algunos han desertado, pero también es cierto que han metido a muchas personas, por ejemplo, o llegan como 50 que no sabemos de dónde, vienen de Ixtepec, vienen de otros lugares, supuestamente para entregarse, de afuera están llegando. Irineo Mujica recordó que en Tapachula hay 70.000 migrantes y eso está estrangulando al poblado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.